Así aporta la Fabio Babilit a la UCR y a la sociedad costarricense. Capacitando a los productores en el uso de técnicas modernas de producción adaptadas al trópico. Desarrollando variedades adaptadas a las condiciones propias de costarricense. Colaborando con la educación de nosotros los estudiantes de agronomía en la parte práctica para que seamos más competitivos. ¡Gracias!